Tu horóscopo personal de hoy, viernes, fin de semana ya, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. No intervengas en la vida de aquellos que están cerca de ti. Deja que los demás decidan lo que quieran hacer con su tiempo y con su dinero. Tú sabes bien lo que te conviene y no necesitas la intervención de otros. Tu trabajo dejará frutos si tú pones toda tu atención y dedicación en tu trabajo. Cuídate mucho tu salud y en el amor. Tus números de suerte son el 11, el 37 y el 41. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Es momento de disfrutar de un viaje de placer. Tauro, aprenderás mucho de otras culturas y elevarás tu espíritu hacia otros niveles nunca antes experimentados por ti. Hoy te sentirás muy especial y desearás compartir tus experiencias con personas que tengan tu misma manera de pensar. Tus números de suerte son el 6, el 15 y el 12. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Estarás muy sociable y cariñosa para con aquellos allegados a ti. Se te presentan una oportunidad en donde podrías estar envuelta en un bello romance y disfrutar momentos inolvidables. Las personas jóvenes toman un papel importante en tu vida, ya que serán motivo de mucha alegría y mucha diversión. Este fin de semana te toca gozarlo, disfrutarlo en compañía de alguien muy especial. Tus números de suerte son el 8, el 22 y el 41. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Es muy importante mantener tu mente y tu cuerpo en armonioso balance para que puedas enfrentar cualquier crisis o cambio repentino en tu vida. Los nervios son una parte de tu sistema por la cual tendrás que cuidarte. No te agotes tratando de hacerlo todo tú misma. Delega responsabilidades. Cuida tu salud. Tus números de suerte son el 5, el 14 y el 50. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. La comunicación y la comprensión serán la clave para que las relaciones con tu pareja sean armoniosas y puedan disfrutar de un futuro mejor. La energía planetaria te impulsa a ser más sociable, más atrevida. Tu habilidad, tu habilidad para llevarte con todo el mundo se exalta, especialmente con aquellos que comparten tu trabajo y el amor. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Cuídate. Y tus números de suerte son el 23, el 4 y el 15. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Enfoca tus energías hacia el hogar y tu familia. Ellos necesitarán de tu estímulo y de tu atención. La reorganización de tus cosas personales y de aquellos que comparten tu vida diaria será de mucha ayuda para establecer más armonía en tu hogar. No es momento de imponerte ni de obligar a nadie. Cuídate y sobre todo tu salud. Tus números de suerte son el 33, el 17 y el 27. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. El relacionarte con personas importantes e influyentes será tu mejor camino hacia tus metas. Estarás convincente, elocuente y llena de un encanto que te hará llamar la atención de todos aquellos que te conocen y especialmente del sexo opuesto. Una relación personal cambia, se transforma y tus números de suerte son el 8, el 16 y el 20. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Tus amigos colaboran contigo y te ayudan apoyándote en tus proyectos y tus planes. Es momento de unirte a ellos y aceptar nuevas ideas que junto a las tuyas podrán ser muy exitosas. Todo lo que tenga que ver con mitismos, astrología o ciencias ocultas, llamarán poderosamente tu atención hoy. Tus números de suerte son el 7, el 28 y el 10. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Ten mucho cuidado al salir de compra. No te vayas a pasar de tu presupuesto. No gaste lo que tú no tienes. Todo negocio relacionado con el arte o las negociaciones que tengan que ver con el mundo artístico están muy bien aspectada para ti. Las relaciones con personas importantes dejarán muy grandes beneficios. En este fin de semana vienen gratas sorpresas para ti en el amor. Tus números de suerte son el 16, el 12 y el 9. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Tu profesión, tu estudio, tu trabajo te exige atención de parte y también tienen muchos asuntos pendientes que resolver con tu familia. No obstante, tendrás que dejar que las cosas pasen a su tiempo y sin mucha resistencia de tu parte. Lo que te parece un tanto nervioso en estos momentos se va a resolver a tu favor. Cálmate, tranquilízate para que tú puedas cuidar tu salud. Tus números de suerte son el 10, el 6 y el 18. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero se dan cambios definitivos en tu vida. Tu tiempo de cambiar para lo mejor y para progresar espiritualmente está en ese proceso. Sentirás que te estás liberando de una carga emocional muy pesada. Es momento de aceptar lo bueno que está llegando a tu vida. Ya que te mereces ser amada y sobre todo ser feliz. No te descuide en tu salud. Cuídala. Camina tranquila todos los días. Y tus números de suerte son el 12, el 48 y el 35. Pisces, si está de fiesta de cumpleaños, hoy felicidades, que Dios te derrame muchas bendiciones y mucha salud. Del 19 de febrero al 20 de marzo, tu personalidad se impone como nunca antes. Gracias a la energía planetaria, gozarás de la facilidad de poder expresar con encanto y seguridad tus más apreciados sentimientos. Así como tus talentos, estarás llena de energía, positivismo para llevar a cabo tus más hermosos sueños. Cuídate mucho en el día de hoy. Disfrute el fin de semana en compañía de esa persona especial. Hoy, ponte sexy, seductora y muy coquete en el fin de semana. Tus números de suerte son el 30, el 12 y el 40. Tu horóscopo personal todos los días por aquí por YouTube. José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.